Página 146. ¿Qué tanto leemos? En la siguiente tabla se organizaron las respuestas de una encuesta aplicada a mil estudiantes acerca de la cantidad de libros que leen en un año. Tenemos cantidad de libros leídos y la cantidad de personas. Número 1. Descubran cuál de las dos gráficas siguientes representa la información de la tabla anterior. Para ello escriban las cantidades que correspondan así como los títulos de la gráfica y de los ejes, que son libros leídos y personas. Aquí ponemos las personas, ya que pueden ser hasta 500 que viene siendo esta parte, o 50 que vienen siendo estas personas que están aquí representadas con estos cuadritos. Y de este lado horizontal, aquí van los libros leídos, ya que puede ser 1, 2, 3, 4 o 5 o más. Y el título de la tabla sería libros que se leen al año, que va aquí. Ahora vamos a ver si esta gráfica corresponde con estos datos. Esta gráfica yo encuentro que no corresponde o no cuadra con estos datos, ya que si vemos 50 personas está representada con un cubito, un cuadrito de estos. Tenemos 2 de 50 que nos dice la tabla con la información. Entonces si cada uno de estos vale 50, 2 de ellos valen 100, por lo tanto estos están correctos. Luego el de 500 también está correcto, porque aquí tendrías 2 cuadritos son 100, y luego otros 2 son 200, otros 2 son 300, otros 2 son 400, y estos otros 2 son 500. Este se encuentra bien, ahora aquí son 100, y otro cuadrito de 50 son 150, por lo tanto este no está correcto. Aquí serían 150 en vez de esos 100. Y estos 2 de 50 están correctos, ahora este de aquí tiene 100 y acá son 200, por lo tanto tampoco es correcto. Lo correcto sería 200 personas para este caso. Ahora, vamos a la siguiente página para comprobar que si sea correcta la gráfica con los datos. Me voy a llevar a esto porque también lo vamos a ocupar. Aquí tenemos la siguiente tabla, la cual si es correcta, ya está bien aquí etiquetada. También voy a poner esta tabla, la incorrecta, para que la tengan de referencia y vean las diferencias. Entonces nos queda igual, aquí van las personas, aquí van los libros leídos, el título, y teníamos que un libro lo leían 500 personas, el cual se encuentra correcto, ya que tenemos 100, 200, 300, 400 y 500. Ahora, 2 libros estaba marcado con 100 personas, lo cual ahora sí está correcto, porque son 2 cuadritos de 50. Estos 2 cuadritos de 50 están correctos, justo como en el anterior. Y ahora este de 300 también pasa a estar correcto, porque tiene aquí 100, 200 y 300. Por lo tanto, esta es la gráfica correcta, esta es la que estaba incorrecta. Ahora, el número 2 nos dice, elaboren una tabla con los datos de la gráfica que no corresponde a la tabla inicial. Es decir, con estos datos. Yo hice una tabla, pues igual, nada más le cambié los datos incorrectos. El título lo dejé igual, libros que se leen al año, tenemos las personas y la cantidad de libros. El de 500 se queda igual, el de 100 pasaría a ser 150, porque recuerden, lo comprobamos ahí con dos personas. El de 50 con 3 libros y el otro de 50 con 4 libros también permanece igual. Y luego el otro de 5 libros pasa a tener 200 personas. Acá tenía 300, entonces ese es el cambio que hubo. Y simplemente es lo que hice ahí. Ahora, el inciso A pregunta, ¿qué aspectos se deben considerar para construir una gráfica de barras? Es decir, una gráfica como estas. Yo respondo que debemos revisar la frecuencia y las cantidades. Ya que, por ejemplo, en esta tabla tenemos nosotros información de cantidades. Es decir, un libro, dos libros, tres, cuatro o cinco más. Y una frecuencia, es decir, cuántas veces se repite. Tenemos que un libro lo leen 500 personas. Es un aproximado, podrían ser más o menos. Y tenemos, por ejemplo, cantidades de tres libros que lo leen 50 personas. Entonces, esta frecuencia, que es mayor o menor según el caso de los libros, es lo que nosotros podemos tener como base para comparar y para poder luego graficar. Que es el chiste de la gráfica. Que tú veas un comparativo de cantidades visualmente y te ayude a leer la información más rápido. Para que no estés leyendo línea por línea una tabla como estas. Porque podrás tener una tabla muchísimo más grande. Y una gráfica te arroja el resultado ya así con las barras o círculos o otro tipo de diagrama. Y es lo que nos pregunta el inciso B. ¿Cuáles son las ventajas de representar la información en una gráfica? Pues es rapidez y facilidad. Como te digo, puedes tener un montón de líneas en una tabla. Una tabla muy grande. En cambio, así con las gráficas. Simplemente ves los valores más altos y su respectiva etiqueta. Y ya te das cuenta lo más importante o lo más relevante. Bueno, vamos a la página siguiente. Página 148, información gráfica. Dice, elaboren una gráfica de barras que represente la información que se da en cada uno de los siguientes casos. Caso 1, en una escuela primaria se hizo una encuesta sobre cuál es el equipo favorito de fútbol de los alumnos. La información que se obtuvo es la siguiente. Se hizo una tabla con el equipo y el número de alumnos que prefieren a ese equipo. El Toluca lo prefieren 12, Pachuca 10, América 16, Cruz Azul 10, Guadalajara 20, Pumas 14, otros equipos 8 y en total fueron 90 niños. La gráfica me queda así. Aquí tenemos en el eje vertical el número de niños, ya que pueden ser desde 8, que es lo mínimo. Acá está con otros equipos. Hasta el máximo de 20 que lo tiene Guadalajara, hasta acá hasta arriba. Sí, aquí está la cantidad dividida de 2 en 2. Y acá está en el eje horizontal los equipos. Toluca, Pachuca, América, etc. Página 149, tenemos unas preguntas. Inciso A, ¿qué información pusieron en la escala del eje vertical? Pusimos el número de niños, ya que iba creciendo de 2 en 2 hasta 20. El inciso B, ¿qué información pusieron en el eje horizontal? Como vimos, estaban los equipos. El inciso C, ¿para qué les sirvió graficar la información? Bueno, pues para representar y ver más rápido el equipo favorito, como les mencioné antes. Ahora vemos el caso 2. En un negocio de ropa se hace un control semanal de las ventas de cada tipo de mercancía. La siguiente tabla contiene información sobre 2 marcas de camisa. Bien, la tabla se titula cantidad de camisas vendidas en una semana. Tenemos los 10 de la semana, de lunes a viernes. Y de la primera marca tenemos 25 y 20 el lunes. De la primera marca tenemos la primera marca y segunda marca. Ahora, esto graficado me queda de este modo. Como estamos hablando de cantidades de camisas vendidas en toda la semana, puedo utilizar una misma gráfica. Ya que solamente estamos comparando 2 marcas. Y a las 2 se les está contando la cantidad. En el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que aprovechamos y por ejemplo, en el eje horizontal aquí pongo las camisas vendidas. Que pueden ser desde 20, que digamos es lo menor que está aquí por ejemplo. Hasta 50 que es lo mayor que está acá. Y en el eje vertical acá pongo los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y para diferenciar un poco mejor le pongo color a una marca. La primera está con azul y la segunda está con rojo. Bueno, vamos a la siguiente página. Página 150, continuamos con lo de la gráfica de las camisas. Y nos pregunta, ¿cuántas gráficas elaboraron? Yo respondo que una. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata de los mismos datos, cantidad y días. Solo cambia la marca. Nos pregunta el inciso B, ¿qué información pusieron en la escala del eje vertical? Es decir, este que va hacia arriba son los días de la semana. El inciso C, ¿qué información pusieron en el eje horizontal? Es decir, este acostado son las cantidades vendidas. El inciso D pregunta, ¿para qué les sirvió graficar la información? Como les comenté antes, lo puedes visualizar conforme a las barras que sobresalen más. En este caso, yo contesto que permite ver fácilmente que la marca 1, esta de azul, se vendió más los días lunes, martes, miércoles y viernes. Como puedes ver, el azul le gana al rojo en todos estos. Aquí sí le ganó el rojo, pero en estos todos le va ganando el azul. Entonces, es algo que principalmente podrías ver, al igual que cuál se vendió más y en qué día, como les dije en este del miércoles. Marca 1 el día miércoles y la cantidad aquí está. El inciso D pregunta, ¿qué dificultades tuvieron al elaborar la gráfica? Bueno, pues aquí, como ustedes se supone que la deben de hacer por ustedes mismos, pues ya pónganle qué fue lo que se les hizo más difícil. Y pues eso ya podría variar de persona a persona. Puede ser que batallaron en entender cuál información iba aquí, que se confundieron si no sabían si este iba para acá o para acá, o si las gráficas podrían ir hacia arriba, o si tenían que hacer dos gráficas, etcétera, etcétera. Pues eso ya depende de ustedes. Bueno, eso sería todo por esta página. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente.